¿A dónde vas? Es nuevo. Lo acabo de comprar. ¿No tienes miedo que se rompa el tuyo? El mío lo compré con Visa Platinum. Así tengo seguro en todas mis compras por daños. Sabía que te ibas a impresionar. Y si encuentro el mismo escudo más barato, te devuelven la diferencia. Increíble, ¿no? Donde quieras estar, estás más tranquilo con los nuevos beneficios de compra de Visa Platinum. Visa. Donde quieras estar.